Aviso, yo no soy satanista, satánico, ni pertenezco a ninguna secta. No creo en Dios ni en Satán. Hago este video con el afán de entretener y poder enseñarle algo nuevo a la gente. Si eres creyente, puedes cerrar inmediatamente el video o puedes quedarte. Gracias. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bastante bien. Hoy quiero hablarles sobre el satanismo. Pueden pensar que es un video de terror, pero no. Es un tema que considero bastante interesante y quiero compartirlo con ustedes. Cuando alguien escucha el término satanista o que alguien practica lo que sería el satanismo, es natural que una persona tienda a alarmarse o a sentir un poco de terror al escuchar esto. Sin embargo, el satanista y el satánico son dos cosas completamente diferentes. Este es el tema. Un satanista, por ejemplo, no ve a Satán como un dios, ni tampoco le adora. Un satanista es el que nada más ve a Satán como una imagen simbólica que controla el equilibrio de todo el universo. En cambio, el satánico es el que sí adora a Satán y lo ve como su dios. Un satanista nunca, jamás en la vida hace sacrificios de sangre, ni de animales, ni de personas. Y eso consideran como algo inmoral y condenan a todo aquel que lo haga. En cambio, un satánico es el que sí lo hace. La otra cuestión es que estos satanistas son como seres ateos, ya que ellos tampoco creen ni tampoco en Satán. Pero en cambio, los satánicos son los que sí creen en Satán. La otra cosa es que el satanismo o los satanistas se iniciaron debido a Antón Sándor Lavey, el fundador de la iglesia de Satán. Los satanistas también tienen sus reglas, sus declaraciones y sus pecados. Y todas estas vienen del famoso libro escrito por Lavey, la Biblia Satánica. Puede que ustedes ya se imaginen como sea, pero déjenme decirles que no, ya que solamente se basa en la filosofía de los instintos naturales del ser humano. Iniciemos con las 9 declaraciones. Número 1. Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Número 2. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Número 4. Satán representa amabilidad hacia quienes lo merecen en lugar del amor malgastado a ingratos. Número 5. Satán representa la venganza en lugar de dar la otra mejilla. Número 6. Satán representa consideración hacia el responsable en lugar de vampiros psíquicos. Número 7. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, la mayoría de las veces peor que aquellos que caminan en cuatro patas. Número 6. El cual por causa de su divino desarrollo intelectual se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Número 8. Satán representa todos los llamados pecados mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Número 9. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que él la ha mantenido en el negocio todos estos años. Ahora iremos con las 11 reglas satánicas. Número 1. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oír. Número 3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor, no vayas allá. Número 4. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Número 5. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Número 6. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Número 7. Reconoce el poder de la magia si la has enviado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Número 8. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. Número 9. No hieras a niños pequeños. Número 10. No mates a animales ni humanos a menos que seas atacado o para alimentarte. Número 11. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que se detenga. Si no lo hace, ¡DESTRUYELO! Ahora iremos con los 9 pecados de los satanistas. Número 1. Estupidez. Número 2. Pretensiosidad. Número 3. Solipsismo. Número 4. Autoengaño hipócrita. Número 5. Gregar. Conformismo gregario. Número 6. Falta de perspectiva. Número 7. Olvido de ortodoxia. Pasar. Número 8. Orgullo contra polucucente. Y número 9. Falta de estética. Si a ustedes les interesa saber un poco más de este tipo de temas, sobre las declaraciones, los pecados y también de las 11 reglas, lean la Biblia satánica. En lo que a mí me respecta, yo no formo parte de ninguna secta, como ya lo dije al principio, pero lo considero bastante interesante. Y bueno, amigos míos, esto ha sido todo de momento, porque seguiré con este tema del satanismo. Puede que pronto suba un video sobre la biografía de Anton Sandor Ravey, pero no estoy seguro cuándo será. Ah, ya me estoy recuperando de mi dos y mi gripe. Dentro de poco, podré hacer videos otra vez gritando y todo ese pedo. De momento no quiero hacerlo porque no me quiero joder más la garganta de lo que ya la tengo. Bueno, si el video te gustó dale like, déjale abajo tus comentarios sobre qué te pareció, si quieres agregar algo más, te lo agradecería mucho. Compártelo con tus amigos y nos veremos en otra ocasión. Chao. Chau. 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 Chau.